Antes de comenzar con el video les vengo a recomendar la aplicación de OneFootball ya que aparte de que te informa con lo último de las noticias de la selección peruana y el torneo local ahora también podrás ver los partidos de la liga mexicana así que no olvides descargarte esta aplicación de manera 100% gratuita el link lo podrás encontrar en la caja de la descripción ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal comenzamos con una mala noticia ya que Renato Tapia presentó una fatiga muscular por el cual será motivo de que sería una baja en el plantel de Ricardo Guareca para enfrentar a Chile la blanquirroja entrenó con normalidad en la videna con todo el plantel completo en la misma se pudo observar a Tapia junto al preparador físico y ejercitando junto a sus compañeros sin embargo las noticias no serían tan positivas el volante del Celta de Vigo tendría una fatiga muscular lo que le impedirá su participación en el duelo de Perú vs Chile y estaría por confirmarse si estará presente ante Bolivia La Paz y la selección de Argentina en Buenos Aires Pedro Aquino asoma como la solución para el Tigre Guareca el ingreso del futbolista que milita en la Liga Mexicana sería la mayor solución ante la ausencia de una de sus piezas claves en todos los partidos y ahora en particular en el Clásico del Pacífico quiero saber tu opinión en la caja de comentarios ¿Te parece bien que aquí no sea el sustituto ideal para Tapia? déjamelo saber en la caja de comentarios por último para resaltar en pleno entrenamiento Ricardo Gareca paró este once en la videna de cara ya al partido de mañana tomemos nota en el arco gallese en la defensa estarán Advíncula, Ramos, Callens y Miguel Trauco en el medio campo formará con línea de tres Sergio Peña, Pedro Aquino y Yotun de arriba estarán Cueva, Flores y Paolo Guerrero sería este el equipo que arrancaría contra Chile veremos si el día de mañana hace algún cambio Gareca por la mañana y luego por la noche veamos qué once titular saca el Tigre yo creo que debería haber un par de cambios en este once titular sobre todo en la defensa Cristian Ramos en lugar de Zambrano y Callens, ha tenido un buen rendimiento Callens para cambiarlo yo creo que lo dejaría ahí Trauco también creo que Marcos López está teniendo un buen momento y entraría por él y en el medio campo creo que lo dejaría los mismos arriba entre Cueva, Flores y Guerrero yo creo que pondría a La Padula en lugar de Guerrero y en lugar de Flores yo pondría a Gabriel Costa quiero saber tu opinión qué tal te parece este once titular este posible once titular como vuelvo a resaltar y nada, deja tu like suscríbete, comenta un abrazo Chau! 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 ¡Suscríbete!